Bueno señores, una pregunta, una pregunta importante. ¿Qué tan beneficiosa, exitosa ha sido la serie del Caribe acá en República Dominicana? ¿Acaso una asistencia buena, aceptable? ¿El movimiento que se ve? ¿Una mejor organización, dirección de cámara? ¿Son los parámetros, los únicos parámetros a medir para saber si ha sido exitosa o no la serie del Caribe? ¿Usted se imagina que luego de lo que se ha visto aquí, la serie del Caribe retorne a nuestro país en el 2028? Bueno, todas estas preguntas, más lo que puede suceder en la jornada de hoy, vamos a contestarlas o vamos a analizarlas. No sin antes recordar que llegamos cortesía de Banres Reservas, el banco de todos los dominicanos, patrocinador oficial de la serie del Caribe Santo Domingo 2022. Llegamos también gracias al Ministerio de Deportes y Recreación Miderec. Estamos cambiando en deportes. Recuerden a nuestros amigos de 95 Honor Rain Cars, el Rain Cars de la familia dominicana 829-940-8996. Díganle a Néodis que lo mandó Choco. Y usted, sí, usted que está viendo este contenido de Choco Deportes, yo les exhorto a que vayan a Dak Denti. Ahí aparece nuestra cuenta. Dak Denti, procuren a la doctora Yunes y en este 2022 regálese a sí mismo una mejor sonrisa. Dak Denti. Bien, ayer escuchábamos al licenciado Vitellio Mejía, que es el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, hablando al respecto de por qué no acudió a una reunión que fue montada por la Confederación de Béisbol del Caribe, la cual dirige, pues, el licenciado Juan Francisco Pollo Herrera. Él está al frente de ese organismo desde 1991, es decir, 31 años ya. Wow, un sacrificio muy largo, ¿eh? 31 años al frente. No es que no tenga cómo demostrar una hoja de servicio importante para este organismo. Wow, licenciado, 31 años ya. Pero bueno, la noticia es que don Vitellio no asistió y yo lo apoyo en ese sentido porque a él no lo invitaron. Yo no voy donde no me invitan. Si usted no me invita a un sitio, usted nunca me va a ver ahí. El hecho es que la ausencia de Dominicana como liga y de México como liga pone de manifiesto de que hay diferencias con relación a la repartición de las sedes a futuro en la Confederación del Caribe para las series del Caribe. Así que nada, en los días siguientes, y deben reunirse el jueves, se determinará porque en años sucesivos estará en Miami, México. Miami, México. Y saca de plano a Puerto Rico, a Dominicana. Venezuela le toca, le corresponde el próximo año. Pero uno entiende que con todo el esfuerzo y como se ha visto la serie en República Dominicana, debería retornar lo antes posible. En la continuación hoy de Santo Domingo 2022 como serie del Caribe, victoria del equipo de Colombia le asegura el primer lugar. Colombia va, al momento de colgar este video, juega contra Puerto Rico a primera hora. Si gana, ya asegura el primer lugar. A segunda hora, juega Panamá contra el equipo de México. El ganador se queda con la cuarta plaza clasificatoria a semifinales. Y el último partido de la jornada, Dominicana contra Venezuela. Victoria de Venezuela, derrota de Colombia, le otorga el primer lugar a Venezuela. Victoria de Dominicana, combinada con una derrota de Colombia, le otorga el primer lugar a los gigantes del Cibao de República Dominicana. Victoria de Colombia, sin esperar ningún resultado, le otorga el primer lugar al equipo de Colombia. Caimanes de Barranquilla y esto de plazo o de plano evita que tenga que verse las caras con los gigantes del Cibao en la semifinal. Así que la jornada de hoy promete mucho, pero lo más importante es la definición del cuarto entre Panamá y el equipo de México. El ganador clasifica número cuatro y enfrentará el número uno. El dos jugará contra el número tres. Ojalá que no se haya enredado la cabulla, como dicen por allá. ¡Feliz martes para todos! El país se convierte en un play, para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer, con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Para reservar tipo la pelota. ¡No es toda la gente! ¡Gracias por ver!